¿Cómo está Natalia? Asustada, deprimida, mal. Todo se está derrumbando, Teresa. No digas eso, mi amor. Tú me lo advertiste aquí, en sueños. ¿De qué estás hablando, Elena? ¿Te han dado cuenta mis hijas? El escándalo y... Pepe, ¿qué fue a verme en la clínica? No, no, no pienses así, nenita. Mira, ese señor fue, bueno, porque estaba preocupado por ti. No, no. Ese es mi destino, Teresa. Mi pasado que me está persiguiendo. Y ese secreto que me está tradrando la cabeza. ¿Cuál es el secreto, cuál es el secreto? ¿No te has dado cuenta? ¿Qué? Natalia. Natalia no es hija de Octavio. No. No. Yo creo que yo escuché mal, nena. Escuchaste bien. Por eso no quiero que el pasado se acerque a esta casa. Natalia no puede saber que ella es... ¿Y mi hija de Pepe? No, 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 claro. Ay, ahora entiendo tantas cosas, Elena. Ahora entiendo por qué ese señor insistía en acercarse a ti. ¿Por qué tú querías mantenerlo alejado? ¿Por qué no te gustaba ir a la empresa? ¿Por qué no querías pasar por ese barrio? Pepe no sabe nada de esto. Pero lo sospecha, Elena, lo sospecha. Por eso no puedo permitir que él se acerque. Porque hay preguntas que es mejor para él que se queden sin respuestas. ¿Pero por qué? Teresa, él tiene que quedarse allá y nosotras acá. Este es el mundo que yo construí para nosotras, para ellas. Y mientras yo viva y tenga fuerzas, voy a luchar para que nada de esto se sepa. Elena, por Dios, eso no es tan fácil. La verdad siempre sale a flote. Natalia trabaja en ese barrio. Está rodeada de esa gente. Natalia no puede saber la verdad. Es una decisión tomada, Teresa. Nena, por favor, no es una verdad cualquiera común y corriente. No es algo tan fácil. Es su papá. Es tan vivo. Es el hombre del que tú te enamoraste. Es el hombre que la vio crecer desde su tienda. Un hombre que nunca le ha hecho falta. Pero con el que puede todavía vivir muchas cosas. Natalia tiene que seguir creyendo que es la hija de Octavio. Sí, Octavio le dio lo mejor. La adoró hasta el último de sus días. Le dejó la empresa. La empresa por la que nosotros vivimos. Pepe es un hombre suelto. No, no es un hombre suelto. Es un hombre que está grabado en tu mente, en tu memoria. Lo tiene tatuado en la piel, por Dios. Dios. No, 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 sí, no, sí. Caracol nos mueve la vida.